Definidas las sedes de la inauguración y la final del Mundial de Fútbol de 2026. El emblemático Estadio Azteca recibirá el 11 de junio el primer partido de la competición, mientras que el MetLife Stadium en la zona de Nueva Jersey y Nueva York albergará el cierre de la Copa del Mundo el 19 de julio. El Azteca se convertirá en el primer estadio en celebrar tres inauguraciones de Mundiales, después de los de 1970 y 1986, de los que también hospedó las finales. Tanto Pelé como Diego Armando Maradona se coronaron en esta cancha. La selección mexicana debutará en ese partido inaugural, mientras que los otros dos combinados anfitriones lo harán el 12 de junio. Canadá se estrenará en Toronto, mientras que Estados Unidos debutará en el Sofa y Stadium de Los Ángeles. Será el primer Mundial de la FIFA organizado por tres países, así como la primera edición ampliada a 48 selecciones. Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022.